¡Sí! ¡Ey! ¡Ahora Edgar! ¡Eso sigue esto más jamón de hoy! ¡Ahora se va a reír! ¡Gerando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Venodios arriba! ¡Adiós a la gente rica de San Miguel! ¡Buena Zumba! ¡Reina Zumba! ¡Reina Zumba! ¡Fansi Chullo! ¡Fansi Rina Zumba! ¡Fansi Rina Zumba! ¡Gerando! ¡Fansi Rina Zumba! ¡Ey! ¡Se nos hagan un paño de aquí! ¡Sí! ¡Echeire es con más jamón! ¡Fansi Rina Zumba! ¡Gerando! ¡Fansi Rina Zumba! ¡Se nos hagan un paño de aquí! ¡Echeire es con más jamón! ¡Las manos arriba, señores! ¡Las manos arriba, señores! ¡Las manos arriba, señores! ¡Adiós, sí, de orgullo! ¡Era un chame! ¡Las manos arriba, señores! ¡Y nunca son los que queriditas! ¡Marcelino Zumba! ¡Santo Zumba! ¡Maleo Zumba! ¡Lucian Afueta! ¡Adelante Azumba! ¡Fansi Rina Zora! ¡Adiós, la mano de Marcelero! ¡Las manos arriba, señores! 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 ¡Cada arriba, que al lado, que arriba! ¡Gracias a la princesa! ¡De la cabeza! ¡Solo lleno de señores! ¡Sombramos y veros la princesa de los radios! ¡Cadenación de Radio Cielo 9, pox, ciento! ¡Que será mi vida, que será mi sueño! ¡Ahora dice! ¡Que será mi vida, que será mi sueño! ¡Que chico, lo pago, lo pongo, 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 es mi. Si soy borracho, estoy muy perdido, yo siento la puta que no explico Si soy borracho, estoy muy perdido, yo siento la puta que no explico ¡Ey! arriba la mano, la mano, los cerebro ¡Y entre las manos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para las manos! ¡Para arriba! ¡Para las chicas líneas! ¡Para las chicas líneas! ¡Selven Ux, Juni, de Tainas Center! ¡Y también el panoide! ¡Y los chicas líneas! ¡Nuestros hoy! ¡Y también para los promocionarios ¡VIVIAS INSIGI! ¡Y la promoción 2015! ¡Vinza! 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 La Mancha, la Mancha, la Mancha, la Mancha, la Mancha, la Mancha A la gente linda Romario, a la gente linda Camichuga, Santa Domingo La Mancha, la Mancha, la Mancha, la Mancha ¡La Mancha, la Mancha! Elvencio César Velazooka constituyendo y los sabios en romántica de ganas para ti y yo lo soy el marcito para ti Freddy